Bienvenidos a esta lección sobre la pentatónica menor y sus generalidades. Bien, como su nombre lo dice, Penta viene de cinco, son catálogos de cinco sonidos. Sus orígenes son impresionantes. Es una escala que tiene muchísimos años. Se le atribuye a su construcción o a su fabricación a China en aquellos periodos de las dinastías y donde se querían representar las dinastías a través de sonidos. La pentatónica ha tenido muchísimos significados, muchísimos contextos, incluso hasta como tecnología militar para direccionar tropas a larga distancia a través de silbatos. Y bueno, la pentatónica ha sido un recurso impresionante porque se dice que ya está implícita en nuestra mente, ya de forma natural. Hay un montón de músicos profesionales haciendo experimentos con el público y mucha gente la pentatónica la deduce de manera indirecta, ya sea por influencia en la música que estamos acostumbrados a escuchar o porque realmente es un código estético de sonidos que vive en nuestra mente por el simple hecho de ser seres humanos y de tener este rasgo peculiar en nuestra mente. La pentatónica, para no darle más vueltas y con un enfoque orientada al smooth jazz o al pop, en realidad es un recurso donde exterminamos el grado 4 y el grado 3. Una pentatónica, en esencia, es un catálogo estable, sumamente estable, que carece de tritonos y esta estabilidad es una herramienta súper útil para crear un código estético de aterrizaje en nuestra mente y empezar a asentar las bases de lo que entendemos como colon response, blues, bebop, jazz y después fusiones, que es como el caso del smooth jazz o del pop, que es lo que estamos estudiando. Yo aconsejo practicar esto por cuartas, cromáticamente, pero que siempre estén bien familiarizados con todos los catálogos en las 12 o en las 15 tonalidades. Recuerden que son 15 porque 3 tonalidades tienen nombres alternativos. Para los músicos que tienen nivel de teoría más profunda y más avanzada, saben que son 15 tonos. Para los que tienen una teoría un poco más superficial, se conocen normalmente 12 tonalidades y hay que hacer nuestras pentatónicas mayores en estos 12 tonos. Ahora bien, ya una vez que entendemos cómo se saca la pentatónica, recuerden que nos podemos beneficiar también de los modos gregorianos y del concepto de cambiar los puntos de partida. Y bueno, en el caso del jazz, del smooth jazz, esta pentatónica se suele utilizar para estimular nuestra mente hacia el cálculo y hacia el aterrizaje con un material sonoro bastante práctico, bastante sencillo. Y se van a ir dando cuenta que gracias a este catálogo nosotros podemos establecer y estructurar un montón de colores. Por ejemplo, si yo utilizo quebrados interválicos, vean el efecto que puedo obtener con la pentatónica. En ese punto tiene un aspecto más de jazz tradicional, pero si yo, con la filosofía anterior que les comentaba en las lecciones anteriores del smooth jazz, yo puedo tocar esta misma información interválica con una intención más sutil, con más expresión, con más vibrativa en el efecto. No, 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 no. No, 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 no Gracias.